Yo veo hoy al mar canales, al estadio mi gente tan veloz Donde acuden a villanes, los que juntan en el pueblo de noción Porque el mundo, como hermanos, siempre en el pie Y en el pueblo, como el estado, del orgánico de corazón Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Todo lo que nos queda, nos queda muchas cosas para ganar Nos merecimos, somos capaces Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Deja de los discursos, el culo de la milla de los hombres, el culo de la mujer, porque luchan con los amos. Y de los miedos, los mordes, la mujer, los prensados, que ha tanto coraje y su amor.